Jueves 14 de octubre, soy Kersinina y bienvenidos a JN Noticias. Ahora veamos nuestros titulares. JNE solicitó al RENIEC entrega de la lista del padrón inicial con miras a elecciones regionales y municipales. JNE inició búsqueda de locales para constituir sedes de jurados electorales en elecciones del 2022. JNE. Autoridades de los distritos de Tauripampa, San Buenaventura y Chavín no serán revocadas debido al ausentismo de electores durante el proceso electoral del último domingo, según informó el Jurado Electoral Especial de Lima. Veamos. JNE. Un total de 101 actas electorales correspondientes a la consulta de revocatoria fueron remitidas al Jurado Electoral Especial de Lima. JNE. Entre estos documentos se revela que los votos emitidos en los distritos de Tauripampa, San Buenaventura y Chavín no serían suficientes para revocar a las autoridades, dado que asistió menos del 50% de electores. JNE. En Tauripampa, San Buenaventura y Chavín, la norma señala para la ley 26.300, señala que tienen que haber asistido como mínimo el 50% de electores. En estos tres distritos no han asistido más del 50%. Así las autoridades, bueno, la población votó masivamente por la opción sí, pero no pasaron la primera valla. Entonces acá no se van a revocar las autoridades. JNE. Conforme a lo que prescribe la normativa electoral 26.300, para que proceda la revocatoria, deberán haber asistido por lo menos el 50% de electores hábiles del padrón electoral, lo que no ocurrió en estos tres de los 13 distritos de la consulta popular. JNE. El representante del colegiado también informó que hubo distritos donde se revocaron a regidores y no al alcalde, y otros en donde todas las autoridades fueron revocadas. En el distrito de Lobito, Sama, Ñaguinpuccio y Pilpinto, se revocaron a todas las autoridades. Ahí la población votó a favor de que las autoridades sean removidas. En el distrito de Langa, en la Libertad, es una casuística distinta, porque ahí solamente han revocado a los regidores y no a los alcaldes. Ahí creo que parece que en Langa el alcalde se salvó por un voto. En revocatoria, la revocatoria es individual, no es en grupo. Cada autoridad sometida a... Por eso es una pregunta, es una pregunta individual. Si podemos sacar un acta... Acá solamente ha sido sometido un alcalde y un regidor, la pregunta es por autoridad. Una situación opuesta fue la que se dio en los distritos de Cotabambas, Guayucachi, Cucurapi, Justuapu, Zaguaraura, donde la mayoría de votos de sus electores fue el no a la revocatoria de autoridades. En el marco de la revocatoria y las elecciones complementarias, el JNR recordó que otorgará dispensa a quienes forman parte de los grupos de riesgo por la COVID-19. El Jurado Nacional de Elecciones informó que los ciudadanos que se encuentren en los grupos de riesgo por COVID-19 y no hayan podido concurrir el último domingo 10 a la consulta de revocatoria o elecciones municipales complementarias del distrito de Chipao pueden solicitar la justificación o dispensa de sus multas electorales. Para el efecto deberán acreditar la condición de riesgo mediante un documento emitido por una entidad de salud pública o privada. Ello está referido a padecer de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, enfermedades respiratorias, entre otras, de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Se encuentran comprendidos igualmente quienes hayan sido diagnosticados como casos positivos de COVID-19, hospitalizados o en condición de cuarentena, indicó el organismo electoral. Para los mayores de 65 años la condición es acreditada únicamente con su DNI. En todos estos casos el trámite es gratuito. Otras situaciones consideradas en la Tabla General de Causales tendrán costos por derecho de trámite. Se recuerda que las dispensas por no acudir a sufragar o las justificaciones por no instalar las mesas de sufragio en los referidos procesos electorales, solo procederán si están debidamente sustentadas, en caso de electores y miembros de mes. El trámite es en modalidad virtual, aunque excepcionalmente pueden realizarse ante las oficinas desconcentradas del JNE a nivel nacional o en la sede central de forma presencial, entendiendo las limitaciones que pueden tener ciertas localidades respecto a la accesibilidad a Internet. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúa resolviendo expedientes en las audiencias públicas. Esta mañana revisó ocho expedientes de apelación sobre vacancia de autoridades municipales, entre ellas de las provincias de Chumbivilcas y Canchis, en Cusco, así como del Callao, también revisó el expediente de la autoridad del Distrito de San Luis, en Lima, la audiencia se llevó a cabo de manera virtual por la plataforma de Zoom y transmitida por el canal JNE TV. La audiencia estuvo presidida por el presidente del JNE, el señor Jorge Luis Salas Arenas, y los magistrados miembros del Pleno. Así también contó con intervención de los abogados representantes por cada caso visto en audiencia. En la siguiente nota, conozca las funciones de las oficinas desconcentradas del JNE en el contexto de las elecciones regionales y municipales. El JNE cuenta con 15 oficinas desconcentradas ubicadas en diferentes departamentos del país, las cuales contribuyen a la labor del JNE con el propósito de garantizar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad en el país, ofreciendo diversos servicios de carácter electoral a los ciudadanos y organizaciones políticas sin necesidad de que estos se trasladen a la capital. Realizan las siguientes funciones para facilitar las inscripciones a nivel nacional en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2022. Como registradores delegados, pueden recibir, calificar, denegar e inscribir las solicitudes de inscripción de los movimientos regionales, aceptar o rechazar los pedidos de desistimiento de inscripción que presenten estas agrupaciones y resolver las tachas interpuestas en los procedimientos de inscripción, conceder o denegar los recursos impugnatorios interpuestos, recibir y tramitar las solicitudes de renuncias de los ciudadanos que se encuentren afiliados a una organización política. Luego que el padrón electoral cerrara el 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones solicita al RENIEC la remisión de la lista del padrón inicial, señalando como fecha límite el 11 de noviembre. El Jurado Nacional de Elecciones estableció que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debe remitirle la lista de padrón inicial para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, a más tardar el 11 de noviembre de 2021. Como se recuerda, el padrón electoral cerró el 2 de octubre tras una campaña realizada por el RENIEC para actualizar los datos del mismo. Ello conforme lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, que en todos los procesos electorales el padrón electoral se debe cerrar 365 días calendario antes de la fecha de la elección, y la misma comprende a todas aquellas personas que cumplen la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente. En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones establece que se remita dicho padrón, ya que dentro de las funciones del ente electoral está fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización de procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. Por ello, el JNE continuará con la fiscalización del padrón y posterior aprobación. Para ello, según la publicación en el Diario Oficial, el peruano solicitó al RENIEC que la remisión de la lista del padrón inicial debe efectuarse en formato electrónico y contener los siguientes datos. 1. Código único e identificación 2. Dígito de verificación 3. Grupo de votación con su respectivo ubigeo 4. Primer apellido y segundo apellido 5. Prenombres 5. Fecha de nacimiento 6. Ubigeo de nacimiento 6. Sexo 7. Código de grado de instrucción 7. Domicilio actual 8. Fecha de inscripción y fecha de emisión del DNI 9. Fecha de caducidad 9. Fecha del último trámite 10. Fecha del último cambio de ubigeo 10. Ubigeo y domicilio de procedencia 11. Tipo de documento 12. DNI convencional 13. Menor electrónico diferenciado por versión 14. Indicador de discapacidad del ciudadano 15. Nombre del padre 16. Nombre de la madre 16. DNI del padre de los ciudadanos 16. Respecto que se encuentre con tal información 17. Asimismo, DNI de la madre 17. Archivos que contengan las fotografías de los electores en formato estándar 18. Datos que serán fiscalizados por el máximo ente electoral 18. Y que serán la base de los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales el 2 de octubre del 2022 Con miras a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en octubre del próximo año el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en la búsqueda de los locales que constituirán en sedes de los jurados electorales especiales para instalarse en todo el país El Jurado Nacional de Elecciones invita a las personas naturales y jurídicas propietarias de inmuebles a participar en el proceso de alquiler de inmuebles que se constituirán en sedes de los jurados electorales especiales los que deben cumplir con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones Se requiere que el inmueble se encuentre ubicado en vías principales o aledañas, de fácil acceso y cerca de instituciones públicas de acuerdo con un listado de distritos a escala nacional Como por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana se buscan inmuebles en el cercado de Lima San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Surquillo, entre otros Entre otros requisitos, se indica que el inmueble sea preferentemente de dos pisos en material noble, con un área constituida no menor a 120 metros cuadrados y un acceso independiente y privado, no compartido o de uso común Además, contar con servicios higiénicos para damas y caballeros y disponibles para uso de personas con discapacidad tableros y conexiones eléctricas identificadas y protegidas y no tener deuda pendiente por los servicios de luz, agua y desagüe Los interesados deben dirigir su solicitud a la Dirección de Recursos y Servicios hasta el 15 de octubre adjuntando planos de ubicación y de distribución de inmueble actualizado Fotos actuales de exteriores e interiores del inmueble y constancias del Registro Nacional de Proveedores como también Ficharrú El secretario de la Asociación Civil de Transparencia, Iván La Negra consideró que se debe fortalecer la capacidad fiscalizadora de la OMP a fin de hacer un seguimiento detallado de los gastos que realizan los partidos políticos El secretario de la Asociación Civil de Transparencia, Iván La Negra demandó fortalecer la capacidad fiscalizadora de la OMP en los gastos de las organizaciones políticas tras revelarse en un informe periodístico el uso partidario de los recursos públicos en maestrías y consultorías Fortalecer a la OMP, darle más capacidades para hacer un seguimiento más detallado de los gastos de los partidos de la manera que no solamente verifiquen de que sean concordantes con los rubros aprobados por la ley sino que además puedan verificar si por ejemplo los productos son realmente existentes Asimismo propuso una reforma normativa que evite el conflicto de intereses en el interior de los partidos políticos y que se les exija estándares similares a la contratación pública como el cumplimiento de objetivos a través de un plan estratégico Tú presentas cada año un plan de trabajo de lo que va a ser el fortalecimiento del partido con un conjunto de metas, con un conjunto de objetivos y es ese plan el que se financia y luego no solamente basta con rendir el gasto sino rindes en virtud de los objetivos y de las metas que vas cumpliendo en virtud de ese plan que te han aprobado y para el cual te han dado dinero y si no logras resultados o demuestras que no lo estás usando de manera eficiente pierdas ese fondo La negra advirtió finalmente que el problema suscitado surge porque tenemos una norma muy genérica por el cual muchos partidos políticos aprovecharon para hacer gastos que no corresponden a los objetivos trazados En el siguiente ABC Electoral conozca cómo es el financiamiento que otorga el Estado a las organizaciones políticas para su fortalecimiento Bienvenidos al ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones Hoy hablaremos sobre el financiamiento público El financiamiento público se refiere a los recursos que las organizaciones políticas obtienen del Estado para financiar sus actividades ordinarias y aquellas orientadas a la formación, capacitación e investigación así como las referidas a la difusión de sus propuestas, planteamientos y programas de gobierno durante época electoral y no electoral Existen dos modalidades de financiamiento público puede ser directo o indirecto El financiamiento público directo son los fondos del Tesoro Público que recibirán las organizaciones que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República Estos recursos deben ser destinados a actividades específicas como la formación, capacitación e investigación así como en actividades de funcionamiento ordinario En tanto, el financiamiento público indirecto está conformado formado por espacios asignados de manera gratuita a las organizaciones en los medios de comunicación privados o del Estado para la difusión de sus propuestas políticas y electorales como la franja electoral y otros espacios en época no electoral El financiamiento público tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y transparentar las finanzas partidarias Este fue el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones ¡Hasta pronto! Este último domingo se llevó a cabo dos procesos electorales Las elecciones complementarias en Chipao y la revocatoria Estos procesos fueron fiscalizados por el Jurado Electoral Especial de Lima instalado para estos dos procesos y estamos con el señor, el doctor Víctor Lazarte el expresidente del Jurado Electoral Especial de Lima como mencioné, encargado de estos dos procesos Muy buenos días, bienvenido doctor Muy buenos días señorita, buenos días a todos los televidentes JNTV Doctor Lazarte, en este proceso de consulta de revocatoria y las elecciones complementarias ¿Cuál sería el balance que usted daría del trabajo realizado por el Jurado Electoral Especial de Lima? El reporte que nos ha llegado de parte de los fiscalizadores a nivel nacional también de parte de las oficinas descentralizadas de procesos electorales como de la policía nacional no ha habido mayor incidencia salvo en el caso de algún distrito que se encuentra en Lima pero en provincias en donde supuestamente habían bloqueado la carretera para evitar que concurran los electores sin embargo como ayuda de la policía y maquinaria han podido despejar la vía y de tal forma que cumplir con sus obligaciones los ciudadanos por llegar a su lugar de votación entonces esto ha sido en el distrito de Chavín en la parte andina de Lima pero como le dije todo ha sido superado gracias a Dios no había otras incidencias a nivel nacional ahora desde desde el Jurado Electoral Especial desde que inició este proceso ustedes ampliaron el horario de atención de lunes a domingo tengo entendido ¿cuál era la carga procesal a atender en ese entonces? si hemos estado ejerciendo la función de fiscalización sobre todo de la propaganda electoral de publicidad estatal también y en ese ámbito se ha venido trabajando todo el fin de semana en forma interrumpida como también atentos a cualquier pedido cualquier reporte como también informe del área de fiscalización para poder resolver las incidencias que se hayan ido presentando al respecto se han emitido resoluciones pertinentes y están en trámite ahora específicamente el día de los comicios la tarea que ustedes realizaron era también fiscalizar el desarrollo del proceso electoral del momento del sufragio hasta incluso el cierre de las mesas ¿es así? efectivamente muy buena pregunta efectivamente los fiscalizadores han reportado y siguen reportando todo el desarrollo de los actos electorales a nivel nacional nosotros hemos estado al tanto hemos estado haciendo un seguimiento minuto a minuto de lo que se venía desarrollando las instalaciones de la mesa y así mismo como también de los escrutinios los resultados que venía reportando la OMP o las oficinas descentralizadas entonces nosotros también hemos estado haciendo seguimiento y gracias a Dios como le indico no ha habido mayor incidencia y respecto a las actas de este proceso ¿se han reportado actas observadas o impugnadas? ¿podría usted precisarnos? De acuerdo a los reportes de la OMP o de las oficinas descentralizadas del proceso electorales no tenemos ninguna acta observada a nivel nacional sin embargo como órgano electoral nosotros estamos recibiendo ya los sobres celestes que corresponde al juego jurado y vamos a verificar si el reporte que nos da las oficinas descentralizadas de procesos electorales corresponde a estos a estas actas en físico entonces nosotros nos pronunciaremos una vez que tengamos en físico los sobres con las actas en físico Entiendo entonces será bien la OMP esto lo remita ¿es usual que en estos procesos de revocatoria y elecciones complementarias no o existan en menor cantidad o no haya actas observadas o impugnadas ¿es normal o usual? Normalmente algunas veces sabe ver pero la regla debe ser que no debe haber porque si los miembros de mesa están capacitados todos los personeros están capacitados entonces los desarrollos de las de las elecciones debe ser con normalidad de acuerdo a ley por lo tanto no debería haber incidencias no debería haber nulidades ni observaciones esa es la regla en este caso ¿qué es lo que procede por parte del jurado electoral especial tras culminar los comicios? todavía tenemos que esperar hasta el día 13 a las 8 de la noche que cualquier personero podría tendría la posibilidad de presentar alguna nulidad de alguna mesa de algún acta de alguna mesa de sufragio o de un local o de varias mesas ¿no? entonces vamos a esperar por algún hecho externo que podrían argumentar algunos de los personeros entonces todavía tenemos que esperar el vencimiento de este plazo para luego ya pronunciarnos sobre los resultados que reporte la OMP sobre estos comicios ¿también hay un plazo en el cronograma que ustedes establecen respecto de la proclamación de resultados ¿hay un plazo fijo? ¿o una fecha fija? no o sea que vamos a esperar todavía el vencimiento de este plazo de las nulidades de sucesos externos que puedan presentar los personeros vencido ese plazo de presentarlo podemos resolver tenemos tres días por el informe del fiscalizador entonces si esa resolución todavía podría ser apelada ante el jurado nacional de elecciones tiene tres días también para apelar y resuelto de ser el caso resuelto esta apelación entonces ya ha sido agotada las vías plurales en el caso de justicia electoral y recién ahí estaríamos en aptitud de pronunciarnos sobre la proclamación de los resultados como de las autoridades elegidas o los resultados de estos comicios por otro lado en el caso de las elecciones complementarias de Chipao le pregunto en qué plazo se debería hacer la proclamación de los resultados y la entrega de las credenciales al candidato elegido como alcalde cómo se va a realizar este procedimiento tiene el mismo son los mismos plazos que le acabo de indicar tenemos que esperar todavía hasta el día miércoles a las ocho de la noche que podrían presentar alguna nulidad los personeros acompañando la tasa así como estar autorizado por un abogado hábil entonces tenía fuera vencido ese plazo de haber si sigue el procedimiento que le he indicado de no haber ninguna nulidad entonces ya estamos aptos para proclamar los resultados de bueno poniéndonos en un escenario en que tengan que proclamar al alcalde al candidato como alcalde esta esta entrega de credenciales se va a hacer en Lima o se dirigen hasta el distrito de Chipao cómo sería en ese escenario supuesto luego de de la proclamación de resultados y las autoridades elegidas todavía tenemos que esperar tres días porque esta resolución puede ser impugnada y puede llegar al jurado nacional de elecciones ya de ser el caso o de no haber impugnación entonces ya podemos entregar las credenciales la sede del jurado electoral especial queda aquí en Lima entonces pero las credenciales pueden ser vía virtual así que podemos hacer llegar vía virtual sin necesidad de recurrir a la sede principal perfecto entonces se prevé que sea de manera virtual la entrega de credenciales de ser este el escenario ¿no? con firma digital muy bien con firma digital señor doctor Lazarte a modo de conclusión entonces califica usted el proceso ambos procesos electorales positivos sin mayores incidentes de acuerdo a los reportes habíamos tenido como antecedente que en oportunidades anteriores en el distrito de Chipán se había declarado novedad por ausentismo pero en esta oportunidad se ha superado ese problema y ahora de acuerdo al reporte de la OMP se ha superado el número del 50% más del 50% de electores que han asistido a su obligación de emitir su voto entonces de no haber ningún incidente de no haber ninguna anulidad podríamos tener una autoridad elegida mis felicitaciones a todos esos ciudadanos a todos los que han colaborado a los miembros de mesa a los miembros de la OMP como tiene el jurado el electoral especial los fiscalizadores que han estado en el lugar de haber hecho su trabajo a capacidad lo que ha tenido un resultado positivo es igual a los demás distritos donde se han dado las consultas populares mis felicitaciones y agradecimientos a cada uno de ellos por su labor empeñada por su labor desempeñada y tenemos otros resultados muy bien hemos conversado entonces con el señor Lazarte ahora nos despedimos de él muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana doctor mi saludo a todos ustedes y muchas gracias por la entrevista hasta cualquier momento hasta una próxima doctor Lazarte ahora nosotros vamos a ir a una pausa y retornamos continuamos con la información aquí en JN Noticias les contamos que el comisionado de idea internacional para Perú aseguró que una manera de fortalecer a los partidos políticos es a través del financiamiento público veamos el jefe de idea internacional Percy Medina comentó sobre el financiamiento de partidos políticos en relación a los últimos cuestionamientos que este ha recibido el financiamiento público debe servir para el fortalecimiento de la acción política del partido debe garantizar que el partido tenga relación con la ciudadanía que pueda comunicar sus ideas que pueda recoger lo que la gente piensa que pueda tener también investigación sobre temas de políticas públicas ese es el sentido del financiamiento público el financiamiento público no debería servir para ayudar o para favorecer a algunos afiliados o dirigentes ese es un criterio fundamental y para eso tiene que haber reglas en cuanto al uso del financiamiento explicó que el financiamiento público sirve para el fortalecimiento de la acción política del partido por lo que no debería favorecer a algunos dirigentes o militantes mencionó que falta una regulación precisa en la ley que garantice que existen procedimientos para el uso de estos recursos en el estado que también funciona con reglas hay condiciones específicas para las contrataciones hay procedimientos hay principios que tienen que seguirse en el caso de estos fondos que también son fondos públicos debería haber también este tipo de criterios y principios porque no se corre el riesgo de un uso arbitrario de estos recursos públicos que vienen de los impuestos de las personas y un uso arbitrario lo que va a hacer es desprestigiar justamente el financiamiento público a los partidos que es muy importante porque puede garantizar que los partidos sean mejores que tengan llegada a lugares donde actualmente no tienen llegada por ejemplo las provincias más alejadas el financiamiento debe permitir que un partido abra locales o tenga actividad en las provincias más pobres donde los partidos no llegan en fin pero si se usa mal eso va a desprestigiar el financiamiento público y la gente va a decir con toda razón dediquemos esa plata a otra cosa y van a pedir que se elimine el financiamiento a los partidos finalmente Medina consideró que los partidos políticos no tienen experiencia ni capacidad para un gasto efectivo aspectos en los cuales se tiene que trabajar tenemos un enlace en vivo con nuestro corresponsal en Tacna Cristian Palacios quien nos tiene una buena noticia sobre el plan de inmunización en el sur del país adelante Cristian buenos días desde Tacna nos encontramos en estos momentos para hablar sobre un tema muy importante que se está escuchando en estos días aquí en nuestra región y es que ya nuestra región de Tacna está muy cerca a llegar a la inmunidad de rebaño contra la COVID-19 y para esto nos encontramos con el doctor Oscar Galdos quien es el director regional de salud para que nos pueda hablar un poquito más sobre este tema doctor como está bienvenido a JNTV muy buenos días gracias por la entrevista sí efectivamente nosotros estamos avanzando con la vacunación con bastante optimismo hay bastante motivación por parte del personal de salud yo agradezco al personal que me está acompañando porque han sido arduos meses de trabajo la primera jornada iniciamos el 26 de abril y no se ha parado hasta la fecha hemos vacunado todos los días hasta a partir de julio empezamos a vacunar sábados y domingos entonces el sacrificio que se está haciendo por parte del sector salud es bastante grande en beneficio de la población y si bien es cierto la lectura del día de ayer en mayores de 18 años en primera dosis ya hemos llegado al 85.7% y en segunda dosis vacunación completa con dos dosis tenemos 73% de la población objetivo ya vacunada estamos avanzando llamamos a la población que le falta su segunda dosis que se apersone para colocarle su dosis completa hemos visto también que se han estado realizando actividades para hacer una vacunación focalizada cuéntanos sobre esta campaña que están también ustedes promoviendo si nosotros ya las vacunaciones masivas hemos visto que ya ha comenzado a disminuir ya no venía mucha gente a los puntos de vacunación por tal motivo hemos empezado a que las brigadas también salgan a la población a través de focalización lo iniciamos con las universidades se coordina con las autoridades o los directivos de las instituciones públicas o privadas en caso de ministerios agencias bancarias hemos tenido intervención también en mercados centros comerciales donde nos comunican son 40 50 personas que faltan vacunas mandamos una brigada y esta brigada coloca las vacunas en el mismo sitio así mismo también brigadas hemos instalado un link para poder personas que no puedan movilizarse en su casa mandar brigadas a domicilio entonces estamos avanzando con la vacunación focalizada y según este reporte que usted tiene respecto a los vacunados aquí en Tacna ¿cuál es el reporte hacia el día de hoy? el que le comenté estamos al 73% en segundas dosis y por encima del 85.7 en primeras dosis de la población mayor de 18 años porque la población de 12 a 17 es otra población que estamos en un avance del 57% ¿cuántas personas estaríamos hablando doctor? estamos hablando más de 212 mil personas vacunadas en nuestra región y nuestra meta es llegar por lo menos a los 280 mil perfecto hemos visto que Tacna también ha sido una de las primeras regiones en liderar este proceso de vacunación ¿esto se debe doctor también al esfuerzo que hace todos equipos de trabajo? sí, sí este es un esfuerzo que se realizó y con mucho optimismo con mucha vocación acá y como lo he manifestado yo estoy muy agradecido a todos los estamentos de salud aquí hemos trabajado Ministerio de Salud Direza, Tacna Hospital Hipólito Unano en la red de salud el seguro social de salud también colaboró y sigue colaborando y la sanidad de las fuerzas policiales el ejército todos hemos logrado coaccionar para un solo fin ¿cuál sería el pedido que usted podría hacerle al ejecutivo de repente cuando se está viendo para que pueda seguir apoyando a Tacna con este proceso de vacunación y a todas las regiones? bueno siempre el apoyo técnico que nos brinda el ministerio de salud y el abastecimiento de vacunas tuvimos un bajón en el mes de agosto pero es un tema de carácter nacional porque no había vacunas que habían llegado del exterior entonces ahí tuvimos que parar casi cuatro o cinco días no estuvimos vacunando pero después ahora sí hay abastecimiento y esperamos que el abastecimiento continúe de esa manera ¿qué acciones se vienen de ahora en adelante para la dirección de salud ahora con todo este proceso y también con otros temas también que se vienen? sí hay varios retos dentro de uno de ellos es completar la vacunación la mayor cantidad de población y otro punto es tener el aspecto controlado sanitariamente vamos a empezar a hacer mayor tamizaje de la población y el control de frontera adecuado porque hay el pedido la perspectiva de aperturar la frontera pero la frontera la aperturaremos debidamente con un buen protocolo sanitario esto tiene que ser debidamente programado para poder aperturar la frontera no podemos abrir por abrir tenemos que tener nuestro protocolo sanitario para poder aperturar la frontera doctor finalmente la invitación que usted puede hacer una reflexión final para todas las personas que la vengan a nivel nacional para continuar en otras regiones también con este proceso de vacunación sí hemos demostrado de que a través de la cantidad de población vacunada que tenemos acá en Tacna nuestros indicadores de salud bajaron totalmente el tema de uso de camas COVID el uso de las camas UCI la mortalidad hay semanas enteras que no hemos tenido ningún muerto ya son dos o tres semanas seguidas que hemos tenido cero fallecidos y en promedio en semana estamos uno o dos fallecidos entonces esto indica que la vacuna es una esperanza de vida la vacuna es una herramienta más para luchar contra esta pandemia entonces invocamos a toda la población en general de nuestro querido Perú que se vacunen y completen su esquema de vacunación no solo una dosis tienen que completar sus dos dosis para que estén totalmente protegidos y a pesar de estar vacunados siempre las tres reglas de oro que decimos nosotros uso de mascarilla lavado desinfección de manos y el distanciamiento social muchas gracias doctor por esta entrevista a usted muy amable gracias que eres esta es la información que hemos tenido con el doctor Galdos el director original de salud información que viene desde Tacna con imágenes de Morelia Quiroz adelante en estudios muchísimas gracias Cristiano ahora por otro lado les contamos que el seguro integral de salud nos comparte a continuación su microinformativo nacional con las noticias más importantes de su sector veamos gracias Paloma bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio asegurado CIS si necesitas denunciar un posible acto de corrupción o falta de ética cometida por el personal de la IAFACIS ahora puedes hacerlo también por internet a través de una plataforma de denuncias ciudadanas de manera anónima o identificándote ampliamos la información en la siguiente nota la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud seguro integral de salud se mantiene firme en la lucha contra la corrupción por ello nos sumamos a la plataforma digital única de denuncias del ciudadano administrada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM como único canal de denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por el personal del CIS a través de esta plataforma puedes presentar tu denuncia de forma anónima o identificándote si lo prefieres solo debes ingresar a la web denuncias.servicios.gov.p o si prefieres hacerlo a través de la web del CIS ubicando el enlace en la primera sección en el formulario responde las preguntas para describir la situación que origina tu denuncia también puedes hacerlo desde el celular ingresando a nuestro aplicativo móvil CIS asegúrate e infórmate seleccionando denuncias anticorrupción puedes escribir un correo electrónico a denuncias arroba cis.gov.p o llamar al 514 5555 anexo 1006 de la oficina de integridad institucional del CIS hacer tu denuncia de manera presencial en horario de oficina o enviar tu documento por mesa de partes acabar con la corrupción está en nuestras manos CIS el seguro de salud para ti y tu familia recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19 muchas gracias por tu atención nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio continuamos con el microinformativo del seguro integral de salud adelante bienvenidos al microinformativo la salud depende de todos el ministerio de salud recibió un nuevo lote de 702.000 dosis de vacuna del laboratorio AstraZeneca desde el aeropuerto Jorge Chávez el ministro de salud Hernando Ceballos informó que el país ha avanzado mucho en el proceso de la vacunación gracias a la disposición de la población y al compromiso de los trabajadores de salud por lo que se tiene más de 13 millones de peruanos vacunados con las dos dosis asimismo anunció que ahora los jóvenes de 18 años ya pueden acceder a la vacunación contra la COVID-19 por último remarcó la eficacia y seguridad de las vacunas que han sido adquiridas de diferentes laboratorios autorizados este fin de semana se llevó a cabo una campaña de salud para la detección de sobrepeso obesidad descarta de diabetes e hipertensión en el marco de la semana de lucha contra la obesidad en el Perú en alianza estratégica con la municipalidad de Surquillo el ministerio de salud también ofreció a la población general los servicios de consejería nutricional y actividad física por su parte el director de la dirección de enfermedades no transmisibles doctor Jimmy Pérez instó a la población a realizar más actividad física y adoptar un estilo de vida saludable a fin de prevenir enfermedades cardiovasculares el ministerio de salud realizó la declaratoria de emergencia sanitaria por dengue en algunas zonas del país desde Piura el titular del sector Hernando Ceballos anunció que es necesario erradicar esta enfermedad por lo que se ha destinado más de 16 millones de sol para la lucha contra el dengue en 51 provincias del país así como la disposición de los recursos necesarios para que las direcciones regionales de salud tomen las medidas adecuadas para proteger a la población La variante Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta porque tiene 20% más mutaciones que la variante original y probablemente estas mutaciones hacen que sea más transmisible que la variante Delta En general todas las variantes tienen la misma sintomatología la única diferencia con la variante Delta Plus y la variante Delta en comparación con las otras variantes es que tienen un periodo de incubación mucho más corto lo que hace que la persona presente síntomas más tempranamente Todas las vacunas que tenemos en el país son efectivas contra esta variante y contra las otras variantes que vienen circulando en el país Lo más importante es no infectarse tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas además tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz la boca y la barbilla recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos y vacúnate con las dos dosis La ciberdelincuencia se ha incrementado en el Perú debido a la pandemia lamentablemente un porcentaje importante de víctimas no denuncian así lo mencionó Carlos Fernández jefe de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo La ciberdelincuencia es una modalidad delictiva que en tiempos de pandemia se ha incrementado considerablemente se comete a través de dispositivos informáticos y busca atacar sistemas informáticos para sustraer información o destruirlo pudiendo ser estos personas o empresas Es una modalidad delictiva que ha estado presente en nuestro país ya desde hace bastante tiempo y que actualmente en el contexto de la pandemia se ha agudizado se ha incrementado fuertemente Entonces esta modalidad delictiva es importante que se reconozca porque se comete a través de equipos informáticos o sea a través de una computadora a través de una tablet a través de un celular estos smartphones que en realidad ya no son tantos celulares sino son más computadoras portátiles Entonces lo que se busca es atacar sistemas informáticos y la información que tienen estos sistemas informáticos Existe en nuestro país la ley de delitos informáticos desde el 2013 que regula los delitos informáticos Hay varias modalidades fraude suplantación robo extorsión entre otros En los últimos meses estos delitos se han incrementado debido a que la pandemia obligó que el trabajo el estudio y la diversión hayan migrado al mundo virtual Lamentablemente los niños y adolescentes han sido los más vulnerables Existe en nuestro país desde el año 2013 la ley 30.096 que es la ley de delitos informáticos y la ley 30.171 Esta última modifica la primera Entonces en esta ley se regula cuáles son las modalidades de delitos informáticos o ciberdelincuencia o ciberdelitos Entonces una de las principales y más digamos delitos que se han venido dando es el fraude por el email o por el correo o por la mensajería No sé si a ti Roxana para mí por ejemplo varias veces al equipo telefónico me ha llegado Las llamadas constantes Claro las llamadas constantes o los mensajes de texto o los mensajes de Whatsapp donde nos dicen que nos hemos ganado un premio y que le demos un clic a una dirección que nos dan o actualmente nos están llegando mensajes de supuestos mensajes de bancos donde nos dicen que X operación bancaria ha sido bloqueada y que necesitamos dar un clic Ya Esa es una modalidad que está empleándose actualmente a través de los mails del sistema de mensajería La Policía Nacional y la Fiscalía tienen unidades especializadas para combatir la ciberdelincuencia reciben 300 denuncias mensuales y en el caso del fraude informático este se ha incrementado debido a la pandemia en más de 200% La Defensoría del Pueblo está solicitando el fortalecimiento de estas instituciones Lamentablemente un porcentaje importante de víctimas de la delincuencia informática no la denuncia Así lo informó Carlos Fernández jefe de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo Y atención con este anuncio del Ministro de Salud Hernando Ceballos quien señaló que el toque de queda será desde las 2 de la madrugada Los detalles a continuación El Ministro de Salud Hernando Ceballos anunció que el toque de queda empezará desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana a fin de ampliar del horario de atención del público de los negocios que operan hasta altas horas de la noche ¿Por qué razón es que se produce esta restricción de dos horas y como dicen algunos bueno porque no la levantan totalmente es porque lo que queremos es que lo que nos ha sucedido antes con algunas fiestas COVID que se prologaban toda la madrugada mantener un grado de restricción y apelando por supuesto también a la responsabilidad social de los jóvenes entonces se va a ampliar para permitir que los negocios también funcionen un poco más tarde dado que muchos de los trabajadores tienen que desplazarse después a sus domicilios pues dar un lapso mayor para que puedan funcionar estos negocios estas actividades como es restaurantes y otras actividades que funcionan en la noche para que puedan trabajar un poco mejor esto se da en función de que el nivel de riesgo que tenemos en este momento es un riesgo moderado por tanto nos permite tener este tipo de restricciones en conferencia de prensa tras el consejo de ministros el titular de salud señaló que aún no se levantará totalmente el toque de queda porque se quiere evitar lo sucedido anteriormente con las fiestas covid las cuales anotó se prolongaban durante toda la madrugada dijo también que la flexibilización del toque de queda permitirá que muchos negocios como restaurantes funcionen hasta más tarde y que sus trabajadores puedan desplazarse sin problemas hacia sus domicilios muy bien les cuento que 600 periodistas que conforman el consorcio internacional de periodistas de investigación han realizado un trabajo prolijo sobre una lista de conocidos políticos y famosos que presuntamente esconderían sus millonarias fortunas en paraísos fiscales para no pagar impuestos el caso ha sido denominado Pandora Papers y para hablar de este tema está con nosotros el señor Fabián Vallas él es analista internacional buenos días bienvenido a JN Noticias muy buenos días y muchas gracias por esta entrevista señor Vallas son más de 20 mil personas involucradas en esta investigación por esconder presuntamente sus fortunas en paraísos fiscales en empresas offshore y iniciemos desde ahí profundizando ambos conceptos qué es una empresa offshore qué es un paraíso fiscal además qué características debe reunir un territorio para ser denominado paraíso fiscal a ver los paraísos fiscales o la lo que se llama esto offshore son lugares donde te garantizan sobre todo discreción hay investigaciones que indican que actualmente aquellas personas que quieren colocar dinero sin mayor publicidad están haciendo aproximadamente el 10.2 del PBI mundial para que vean ustedes la cantidad de dinero que está en estos paraísos fiscales algunas conocidas son las de las Islas Vírgenes justamente donde provienen los Pandora Papers en general te garantiza discreción pero hay que aclarar que en sí no es ilegal tener dinero en estas empresas offshore lo que porque una persona o sea hay casi como tres tipos de personas que pueden recurrir a los paraísos fiscales todo por una misma razón esto no quieren evidenciar su riqueza hay algunos que lo hacen para evitar esto mayor complicación muchas veces esto familias que no quieren declarar porque está en proceso de divorcio es el caso por ejemplo de Mario Vargas Llosa que declaró que en pleno proceso de divorcio tuvo que sacar su dinero a una empresa de pan a estas empresas offshore porque también trabajaba con muchas empresas internacionales están aquellos que quieren evadir impuestos esa es la segunda categoría aquellos que quieren pagar menos impuestos y por último y la más importante son aquellos que están ligados a mafias a dinero sucio a narcográfico y que es así me parece que debe recabar la atención mundial en este caso de los Pandora Paper más se ha hallado entre el primero y segundo caso no se han evidenciado no es muy claro creo que solamente en Australia hubo un caso en el cual podría estar relacionado con dinero sucios dinero mal habido pero si ha revelado las cosas que hay por ejemplo grupos religiosos que han evitado justamente por ejemplo en esta ola de acusaciones pediastras como la legión de Dios de Cristo la legión de Cristo que busca justamente sacar su dinero de circulación porque piensa que va a ser esto judicializado y van a ser condenados sus miembros y tiene que pagar gran cantidad de dinero entonces para evitar eso justamente utilizan efectivas offshore pero es legal si es que uno declara su propio país de origen eso es lo importante no es que todos sean lo mismo todos los que participan entonces ¿por qué si hasta un cierto punto puede ser legal tener paraísos fiscales o offshore no empresas offshore según como se use ¿por qué es tan entonces tan relevante esta investigación de los Pandora Papers? porque están ligados como usted mismo lo ha dicho hay aproximadamente 136 líderes políticos que se encuentran bajo la mira y que han participado en esta primera tanda ¿no? de 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 publicidad que se ha dado ¿no? ojo que esto no ha terminado ¿no? va a continuar esta asociación de periodistas de investigación que tanta relevancia está teniendo el día de hoy con los premios Nobel de la paz con esto la acción de lo que es la presa independiente a favor de lo que es la lucha contra la corrupción y como un elemento que va mejorando nuestra democracia el poder de la prensa libre pero justamente había que ver caso por caso como en el caso de América Latina que es muy conocido que los presidentes de Chile Sebastián Piñera el presidente de 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 República Dominicana también y de República Dominicana Guillermo Lazo y el presidente ecuatoriano Luis Abinader están tienen empresas ahí habría que ver caso por caso si es que realmente pertenecen a la primera clase o a la segunda ¿no? o tal vez a la tercera nadie puede decir que no puede ser también dinero mal habido pero lo que indica las investigaciones hasta el momento es que sería una una forma de poder protegerse de en el caso de Sebastián Piñera por manejos no muy claros por eso que está investigando por un fiscal y en el caso de Ecuador el señor Lazo que va a ser investigado por la Asamblea Nacional una comisión de la Asamblea Nacional es porque quería cuidar su dinero ante la presencia de Correa ¿no? hasta que el momento que Correa dijo de que un candidato presidencial si se le encuentra dinero offshore va a tener que no va a poder postular ¿no? entonces fue el 2017 que hay un cambio ahí y que retira su dinero de estos bancos esos paraísos fiscales que dan tanta ventaja a los propietarios sí y se trata de una investigación de casi dos años por destacados periodistas de la BBC del diario El País del Washington Post entre otros que ponen en descubierto pues en América Latina como bien decía usted a tres presidentes en funciones también expresidentes y entre ellos está el señor Pedro Pablo Kuczynski ¿no? ¿qué impacto tiene esta revelación a nuestra democracia? bueno a pesar de que esto es o algunos pueden pensar que es algo muy negativo para nuestra democracia yo creo que yo prefiero tener una sociedad en el cual se revelen este tipo de casos que un gobierno autoritario donde aparentemente todo es limpio todo es todo es está correcto pero cuando se va a este gobernante y se levanta se levanta la alfombra roja por decirlo así encuentran todo lo que es todo los malos manejos que ha habido es muy importante que la prensa libre en este en este caso una prensa globalizada donde los los presidentes no pueden huir de la investigación porque si dice que han sacado dinero a X destino hay un periodista que también va a investigar por eso la importancia de tener un periodismo globalizado al mismo tiempo que responde a las mismas características entonces va a creer justamente investigar como cuarto poder quienes son nuestros funcionarios y tienen que rendir cuentas nuestros funcionarios en general eso yo creo que es muy importante en nuestra democracia el poder que tiene la prensa por poder escarbar y rendir cuentas a nuestros gobernantes yo prefiero que haya un escándalo ahora que no haya escándalo nunca y finalmente explote los malos manejos en el futuro concuerdo con usted y bueno en un escenario opuesto imaginemos que si se hubieran cobrado los impuestos millonarios de estas personas que integran la lista ¿cuál hubiese sido el impacto en el desarrollo económico de cada gobierno? mire aquí yo creo que hay dos tipos de impacto el impacto económico que es uno pero yo creo que el mayor impacto es acerca de lo que es el valor de la democracia y mire es casualidad que en esta semana ha salido ya el informe latino barómetro y esto acerca de la democracia en América Latina y lo que vemos que ya el fenómeno de la pandemia en el cual se le exigía a los gobiernos democráticos un mayor rendimiento en políticas sociales principalmente en el tema de salud y educación ahora ingresa a este tema y el 71% de los latinoamericanos están insatisfechos por la democracia y el apoyo a la democracia como el mejor sistema político ha disminuido gramáticamente yo creo que más importante que el impacto económico que es importante para que para que paguen todo el mundo sus impuestos como debe ser y no lo evadan yo creo que es el impacto político al sistema democrático se desprestigia los políticos la clase política se desprestigia las instituciones y se desprestigia al mismo tiempo la democracia en sí yo creo que ese es el mayor costo que estamos sufriendo en América Latina muy bien lo que espera la ciudadanía es congruencia por parte de esas personas que pues siguen que forman parte de cargos importantes en la política y esperan que sean congruentes con lo que dicen en sus actos bien señor Bayas muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista el día de hoy hasta otra oportunidad hasta otra oportunidad y esperemos que en América Latina exista mayor estabilidad que es tan importante para la economía y no tanta volatilidad ningún presidente en ejercicio está aspirando a ser reelegido en estos días la volatilidad electoral como ya se ha visto el año pasado y este año es altísimo nadie puede reelegirse y eso vamos a ver si es que se termina de una vez para el bien de la democracia en nuestros pueblos bien esperamos que así sea muchísimas gracias nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos Llegamos al final del programa gracias por acompañarnos en JN Noticias nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar las redes institucionales del JN y por la señal de nuestros canales aliados nos dejamos con imágenes de sabores del Perú permiso que nos dejamos que nos dejamos anotar aqui en el canal Gracias por ver el video.